Bueno la palabra que tengo para ustedes está en el libro del profeta Joel y capítulo 2 Y dice así por esto pues ahora versículo 12 dice Jehová convertíos a mí con todo Vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo Quien sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él Dí conmigo dejará bendición tras de él esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios Me gusta como las otras traducciones bíblicas tienen el último versículo que dice Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí, tras de sí una bendición Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios amén y amén Aleluya, aleluya, aleluya Uno de los líderes pentecostales del comienzo del siglo XX llamado Smith Wiggles Que vivía en Inglaterra, él era conocido por un ministerio de milagros poderosos Y digo poderosos hablo de resurrecciones y bueno una cantidad de sanidades impresionantes Con una autoridad que no se había visto antes Alguien que estaba muerto le dio un puño en el estómago y le ordenó levántate Y cayó al suelo y decían sigue muerto Tres veces hizo lo mismo y a la tercera vez el muerto se levantó y salió corriendo Bueno son muchos los testimonios de Wiggles Pero él decía algo muy sólido decía Si Dios no mueve su mano entonces yo muevo la mano de Dios Suena un poco fuerte pero creo que ese es Él estaba hablando de fe, la fe mueve la mano de Dios Si, si él no la está moviendo nosotros la movemos con nuestra fe Pero hoy quiero enseñarles una herramienta para mover la mano de Dios Que es la ofrenda Si supiéramos el poder que tiene una ofrenda No sería la parte aburrida de un servicio Sería la parte quizá más emocionante después de la salvación Sería la oportunidad de ser libres del opresor De la ruina de la maldición En el texto que leímos la nación entraba en un caos Pero el Señor les da una salida Le dicen arrepiéntanse y vuélvanse a Dios de todo su corazón Y lo segundo que dice la ofrenda y la alivación son para Dios Es lo que él dice arrepiéntanse y traigan la ofrenda a Dios Y el resultado es impresionante Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo Jehová dirá a su pueblo He aquí yo os envío pan, mosto, aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones Haré alejar de vosotros al del norte Lo echaré en tierra seca y desierta Y su paz serás al mar oriental Y su fin al mar occidental Y exhalará su hedorga Es decir su enemigo desaparecerá Y dice tierra no temas Alégrate y gózate Porque Jehová hará grandes cosas Animales del campo no temáis Porque los pastos del desierto reverdecerán Escúchenme reverdecerá la bendición Los árboles llevarán su fruto La higuera dará su fruto Y vosotros hijos de Dios El Señor le promete enviar su lluvia Que representa bendición a su tiempo Y haré descender lluvia temprana y tardía Las eras se llenarán de trigo Los lagares rebosarán de mosto Rebozarán de vino y aceite Y os restituirá en los años Que comió la oruga El saltón, el revoltón Todo Y mi pueblo dice yo soy Jehová Y nunca, nunca jamás Mi pueblo será avergonzado Me parece tremendo La solución que Dios les da A la aflicción Les dice la solución Para tu aflicción es Arrepiéntete y vuelve la ofrenda Que es para nuestro Dios Y Dios abrirá las ventanas de los cielos Y dice y Dios enviará pan, vino, aceite Dios te restituirá todo lo que el enemigo Te ha quitado Lo enviará tan lejos de tu camino Aleluya Yo no sé hasta dónde tú conoces El poder que tiene una ofrenda Hubo un hombre El siglo XX Principios del siglo XX Rockefeller Rockefeller siendo muy joven Logró ya completar un millón de dólares Y cuando tenía 53 años Que era un hombre rico Estaba enfermo Solo podía comer leche y galletas ¿De qué le puede servir a alguien La riqueza si no puede Ni siquiera disfrutarlas? Estaba para morirse Casi no podía dar dos pasos al tiempo Y empieza él Pues viendo que se va a morir A sembrar en la obra del Señor En la obra misionera Como es el caso de enlace En la obra misionera Comienza a sembrar Y Dios comienza a sanarle Y a prosperarle Él adoptó una frase de John Wesley Que dice ganen todo lo que puedan Ahorren todo lo que puedan Y den al Señor todo lo que puedan Y empieza Dios a prosperarlo Nosotros estuvimos en la Universidad de Chicago Y hay una placa dedicada a él Porque él, él ofrendó esa universidad Que es una de las mejores universidades del mundo Que dice para que se enseñe En el espíritu de la religión Que se enseñe la palabra Para eso creó esa universidad Y sembró en las misiones El asunto es que él terminó Su vida a los 98 años No murió a los 53 Dios le prolongó su vida Y fue el hombre más rico Sobre la tierra En la primera parte del siglo XX Aleluya Aleluya Se cumple la palabra Que Jesús le responde a sus discípulos Y les dice de cierto os digo No hay ninguno que haya dejado casa Hermanos, hermanas, padre, madre Mujeres, hijos, tierras Por causa de mí del Evangelio Que no reciba cien veces más Ahora en este tiempo Casas, casas Hermanos, hermanas, madres, hijos Tierras con persecuciones Y en el siglo venidero La vida eterna O sea la bendición La ofrenda activa la bendición Di conmigo La ofrenda activa la bendición Estoy hablándoles del poder De una ofrenda Esta mañana estaba leyendo La vida de Cornelio Un centurión romano Que estaba orando Dice la escritura Que era temeroso de Dios Con toda su casa Y que hacía muchas limosnas Y al pueblo lloraba A Dios siempre Y vio en una visión Como un ángel de Dios Entraba y le decía Cornelio Y él mira fijamente Este ángel le dice Tus oraciones Y tus limosnas Han subido Para memoria Delante de Dios Envía hombres A Jope Y vas a venir A Simón Pedro Y él te dirá Lo que es necesario Que hagas Y vino Simón Pedro Y predicó en su casa Y vino la salvación A la casa de Cornelio Una ofrenda Él estaba ofrendando Continuamente Y movió los cielos Ese es el poder De la ofrenda Y el resultado Fue la salvación Para toda su casa Este domingo último Aquí en la iglesia Despedimos a una De las mujeres Más antiguas Del avivamiento Treinta años Tenía con nosotros Virgelina Y partió Para estar con Jesús A los noventa y dos años Pero aquí en la tarima Estaba toda su familia Ella se convirtió Hace treinta años A Jesús Ella vino viuda Acababa de enviudar Y llegó sola A la iglesia Y encontró en Jesús La salvación Y la consolación Y empezó a sembrar Ofrendas por sus hijos Y ofrendaban Y los hijos Se iban convirtiendo Luego por sus yernos Sus nueras Sus nietos Sus bisnietos Y aquí estaba Toda la familia Salva Salva por el Señor Jesucristo Ese es el poder De una ofrenda Yo puedo decirles Muchos de la tsunami Que ofrendó Tal vez se lo voy a explicar Ahora durante este tiempo Poco más adelante Y como Dios Le da vida A un viento estéril Como Dios responde Hay un poder Sobrenatural En las ofrendas Así que cuando Un altar Como esto Se abre Se cumple Lo que leí De Marcos Dios te va a devolver Cien veces más En este tiempo Cien veces más Porque es la obra Misionera Lo he visto Cuando están agonizando Y les dice uno Lleve la ofrenda Al altar He visto el vientre Estéril Siendo sanado Esta semana Me decía Una mujer De autoridad En el gobierno Me decía Pastor Estuve allá En el congreso Y yo sé Que Dios Yo sé Que fue En las ofrendas Dios hizo Un milagro Y Dios Sanó Mi vientre Estéril Estoy embarazada Aleluya Así que bueno Yo creo Que salvación El que está Enfermo Que necesita Restitución Aquí está La palabra De Dios Dios te va A restituir Dios te va A restituir Dice el Señor Arrepiéntete De corazón Y trae la ofrenda Y Dios Te restituirá Todo lo que has Perdido Dios traerá Pan, vino, aceite Bendición Y nunca más Mi pueblo Será avergonzado Yo quiero orar Por todos los que Necesitan salir De esa opresión Necesitan que Dios Cambie sus circunstancias Pero que tengan Esa confianza Esa fe En el poder Que tiene una ofrenda Que mueve La mano De Dios La forma Señor Gracias por ver el video.